En el uso de la palabra, el diputado Héctor Stefani. Ahí está. Gracias, señor Presidente. Bueno, voy a insistir en la analogía que vengo haciendo entre la navegación y la política, porque permite en palabras simples poner cuál es la realidad de la Argentina. Y en este caso, hablar del rumbo. En un barco, el rumbo es la dirección que tiene, es una decisión del Capitán, y toma en cuenta las profundidades, si hay cascos hundidos, la distancia con la costa. Para el caso de la Argentina, el rumbo es el presupuesto. Esto que estamos votando hoy es un programa de gobierno, es un camino. Y la verdad es que cuando observo el presupuesto, me doy cuenta que no se tuvieron en cuenta estos factores técnicos para evaluar el presupuesto. de hecho, el Ministro Guzmán se refiere a que marca el horizonte por el cual va la Argentina. Y la verdad es que el horizonte no lo puede marcar, tiene que marcar un rumbo. Y tiene una cantidad de datos inexactos, increíbles, erróneos, por el cual es un presupuesto que la verdad que no nos va a llevar a ningún lugar. Básicamente, se devaluaron dos cosas. Una, el peso, argentino, y la otra, la palabra. El peso pasó en horas de 158 a 188. Y, bueno, eso significó un 20% menos en el valor adquisitivo o en el salario de los trabajadores o en los ahorros de los argentinos. También se puede decir, seguramente, bueno, que es una cotización ilegal. Bueno, pero el presupuesto también. El dólar de diciembre era 60 pesos, el dólar de este diciembre 82, el dólar que fija el presupuesto para el año que viene, 102. Hay una devaluación, no lo digo yo, lo dice el presupuesto. Pero lo cierto es que llegamos a tener un salario mínimo, un salario más bajo que Haití. 35 países en el continente americano, ya estamos en la terna de Venezuela, Cuba y nosotros. Y eso es parte de lo que se devaluó. También se devaluó la palabra, porque el presidente en la campaña decía que cuando él se equivocara, que el pueblo saliera a manifestarle su preocupación. Y, de hecho, el pueblo aceptó ese convite y salió a reclamarle la movilidad jubilatoria, que nosotros votamos por ley acá y por decreto se dejó sin efecto, la defensa de la propiedad privada, la reforma a la justicia, que no era ni forma ni oportuna, ni era la reforma que necesitaba la Argentina. Sin embargo, cuando el pueblo salió a reclamarle, para el jefe de gabinete lo que salió no es el pueblo, inclusive hoy escuché acá que eran señoras de la recoleta. Sin embargo, para el jefe de gabinete no era el pueblo, sino el pueblo aparentemente es el que sale el 17 de octubre y a ese se le reconoce. Es claro que el presidente no escucha al pueblo, porque también nos mintió, porque nos dijo que durante el gobierno de Cambiemos se disminuyó la producción de energía en la Argentina. Y todos los datos muestran que la producción energética en la Argentina aumentó un 15% en los 4 años del gobierno de Cambiemos. En mi provincia, en Tierra del Fuego, el gobierno de Cambiemos puso cero al arancel de los electrónicos producidos en Tierra del Fuego. Nosotros consideramos que es una herramienta de trabajo, una computadora, un celular, una tablet. Este gobierno le acaba de subir del cero al 6,5%, solamente para recaudar impuestos, solamente para tener una política distributiva, discrecional, con una lógica unitarista, con una música cuasi federal para los seguidores de la NACAMPOP, pero como diría el Ministro de Economía, al final termina siendo pura zaraza. Cada ley que llega al Congreso con Fawcett, que este Congreso tiene que sacar, la verdad que es una oportunidad que nos aleja de construir leyes con consenso, para obtener ese rumbo que nos permita salir de este temporal eterno en el que nos encontramos los argentinos y poder tener un mejor horizonte. Gracias. Gracias, diputado.